Hola, amigos, amigas de Porrúa, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto conectar con ustedes. Yo estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad que me brinda Porrúa y que siento que es mi casa porque mi libro, Decretarte, es de Porrúa. Y es un libro, les voy a contar. Que justamente es para aprender a decretar correctamente. ¿Qué es el decreto? El decreto es lo que conocemos como el buen decir o el mal decir. El ben decir o el mal decir. Nos educaron a pensar, a creer. Piensa mal y acertarás. Y mi lema es justamente al revés. Piensa bien y también acertarás. Entonces, vamos a verlo desde el principio. Tenemos la gran fortuna de tener una mente. De tener un cuerpo, de tener un corazón, de tener emociones. En realidad, lo que nosotros somos es energía. Esta energía necesita un cuerpo para poder deambular por esta experiencia física material. ¿Ok? Yo no soy un cuerpo. Yo tengo un cuerpo. Yo lo que soy es un espíritu. Energía. Luz atrapada gravitacionalmente. Y este cuerpo, que muchas veces podemos renegar, quejarnos, criticarlo, no quererlo, es nuestra mejor opción. De hecho, es nuestra única opción. El cuerpo es mi... Disculpa, eso pasa siempre cuando es en vivo, muchas veces. El cuerpo es nuestro regalo del mundo de la forma. Yo no soy un cuerpo, pero yo tengo un cuerpo. Que ese es mi vehículo. En el cual yo te decía, vivo esta experiencia física, material, del mundo de la forma. Y nos habían hecho creer, imagínate, equivocadamente, que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Que tener un pensamiento de, yo quiero que todos estén bien y sean felices y haya paz mundial, estaba bien. Pero tener un pensamiento de, yo quiero unas vacaciones, o yo quiero una mejor casa, o yo quiero una pareja, o un trabajo, lo que fuese. Era del diablo, casi, casi, porque era del mundo material. Y lo que no sabemos es que el mundo espiritual y el mundo material es lo mismo. Lo que varía es la vibración. El mundo espiritual tiene una vibración altísima y no tiene cuerpo, no tiene cuestión física, no necesita. Es una vibración, es luz. Y en el momento que entra uno en un cuerpo, no deja de ser espíritu, sino simplemente su vibración es más lenta, porque ella está en esta realidad, ¿ok? Lo que llamamos la vida. Y si te das cuenta, la vida es un enorme regalo. Y tener un cuerpo para vivirla es maravilloso. Pero no nada más eso, y de eso es lo que te vengo a hablar. Somos hijos, fuimos creados por un creador. Esto quiere decir que si estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, nosotros somos co-creadores. Y nos habían hecho creer que todo venía de la fuera, ¿sabes? Y era una cuestión como de suerte. Puede ser que encuentres el amor o no. Puede ser que te topes con tu alma gemela o hay alguien más o menos. Es cuestión como de suerte. Puede ser que goces de una buena salud, pero lo más probable es que conforme vayas creciendo, vaya disminuyendo, o puedes llegar desde el principio con problemas de salud. Y es una cuestión de suerte. Puede ser que tengas mucho dinero, o puede ser que nazcas en un lugar donde no lo hay. Y esto es una cuestión nuevamente fortuita. ¿Y qué crees? No. Ya lo decía Einstein, Dios no juega a los dados. Hay leyes, hay principios, así como la gravedad. Hay igualmente principios que nos dicen, toda causa genera un efecto, y ese efecto siempre regresa a su causa. La ley de causación o de causa y efecto. Que puesto en nuestro nivel, lo que quiere decir es, todo lo que salga de ti, a ti va a regresar. Entonces, esta ley tira todas las creencias de que existe la suerte, los accidentes, las casualidades. Resulta que no. Que hay causalidades. Y pon atención, porque esto es para ponerse bien contento, bien contenta. Yo sé que en la mayoría del público ahorita, hay mujeres. Somos programados. Nuestra mente, que es lo que nos une con la esencia y con el cuerpo, es como este programador, como esta computadora. Y está programada, decíamos. Y está programada con creencias. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es algo que ya me creo. Que no pongo en duda. ¿Sabes? Y muchas creencias limitantes. Porque puede haber creencias limitantes y puede haber creencias que motivan. ¿Ok? Muchas creencias limitantes en relación a la mujer era. Que si eres mujer, vas a sufrir. Que si... Mamás, cuando tenían una niña, era de... Ay, no, qué horror. Va a sufrir mucho. Que la vida era mucho más difícil para las mujeres. Etcétera. También se nos hizo creer, en muchas ocasiones, que éramos como ciudadanas de segunda. ¿Sabes? O sea, si hay dinero en casa para que uno de mis dos hijos estudie, pues va a estudiar el varón. Porque él sí va a mantener una casa, etcétera. Y ella, pues, igual se va a casar y no necesita. Yo sé que estas creencias también han cambiado. El día de hoy las chicas están mucho más enfocadas en justamente romper estas creencias. Si te das cuenta, están estudiando, se están preparando, quieren trabajar, quieren superarse. Pero es de un ratito para acá. Y vemos cómo las cosas van cambiando, que es una maravilla, que es la evolución. Pero aún esas chicas que están cambiando y que están trabajando y tal, puede ser que siga la programación de El Amor Duele. Si te enamoras, pierdes. Quien te ame, te hará sufrir. Y toda esta bola de tonterías, que si te das cuenta, simplemente son creencias. ¿Sí o no nos habían dicho? Ay, la mente es la parte inteligente y el corazón es bien tarugo, bien tonto. Si yo sigo mi corazón, no sé dónde voy a parar. Imagínate. Cuando la mente, claro que es la que crea, es la que tiene esta posibilidad de imaginar. Y si tú te das cuenta, todo lo que tú has vivido, tú lo habías pensado antes. Bueno y malo. No hay nada que tú hayas vivido que tú no hayas dejado entrar. Por eso, la importancia de ser mucho más selectiva con lo que voy a dejar entrar en mi mente. Y de hacer como una limpieza mental, ¿sabes? Volverme a cuestionar. A ver, ¿el amor duele? No. ¿Todos los hombres se engañan? No. No todos. Digo, seguro hay tres. Ahí sí. O algunos que no. Y yo siempre he dicho, bueno, pues tú nomás necesitas uno. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero si te das cuenta, si una persona cree que todos los hombres se engañan, ve qué maravilla. Va a una fiesta y hace cuenta que esta creencia limitante, esta creencia equivocada, baja a la altura de los ojos y solamente puede ver a los hombres que engañan. O a las personas que engañan. Claro que tú dirás, ¿y por qué no vean los demás? Había un montón que sí querían una relación, que sí son fieles, que sí se quieren comprometer. A ver, ¿por qué no los vio? Ah, pues muy simple. Porque no está en su programación. Porque según ella, porque según él, no existe. Y entonces cuando llega, no los puede ver. Literalmente no está en la misma sintonía, pero tiene una atracción durísima con aquellos que engañan, que no se quieren comprometer, que etc. Si o no, tú y yo conocemos mujeres, también hombres, que los han engañado en una relación, terminan, ay, qué horror, sí, nunca más. Pasan tiempo, viven su duelo, se vuelven a permitir enamorarse, creyendo que ahora sí, bueno, con pinzas lo analicé y esta vez no me va a pasar. ¿Y qué crees? Otra vez. Y hasta hay gente que la tercera experiencia se echan. Mala suerte, sí, todos los hombres se engañan. Es verdad, el dinero no alcanza. Sí, todos los socios transan. No. Resulta que estas creencias limitantes me estaban causando. Y si lo creo, lo creo. Si yo lo creo de pensamiento, yo lo acabo creando de experiencia. Entonces, para que veas que esto sí funciona, no se trata tanto de hacer un trabajo acá afuera. Hay un dicho que dice, quien busca trabajo rogándole a Dios no encontrar. Obviamente no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no quiere y porque su deseo es ley. Entonces, yo te invito a que no sea tanta mi atención en el afuera, porque el afuera ya es el efecto. A que tu atención esté en la causa, en tu mente. Yo quería escribir un libro hace muchos años. Llevo más de 28 años dando clases, talleres, pláticas, cursos. Y siempre decía, pues es que no tengo tiempo. Pero escribía y escribía y ahí tenía yo mis notas. Y entonces un día voy a un programa con Charo Fernández. Le mando un beso y un abrazo muy grande. Y saliendo nos encontramos a Ángel. Y ay, hola Charo, le dice él. Y Charo le dice al caballero. Ay, mira, te presento a Marta Sánchez Navarro, José Miguel Porrúa y yo. Yo qué vi en mi mente, porque así trabaja la mente, amigos. Ves imágenes. Y yo vi mis cuadernos de primaria o de secundaria que decían aquí Editorial Porrúa. Y dije, dos y dos son cuatro. Yo he querido escribir, yo quiero escribir un libro. Aquí está. Y me pregunta. Oye, mucho gusto. ¿Has escrito algún libro? Y le digo, no, pero quiero. ¿Tienes algo escrito? Sí. Mándamelo. Va. ¿Cuántas veces llega la oportunidad? Ahora sí que el balón está en nuestra cancha. Y por miedo, incertidumbre, lo que quieras, nos paralizábamos. Yo lo que hice fue mandarle lo que tenía. Y me dijo, está muy padre, pero este material es para alguien que ya tomó tu curso. Yo quiero que me escribas algo que lo pueda leer. Ahí en sus oficinas me sacó a la terraza y me dijo, el señor del estacionamiento, la señorita gerente del banco, el que está limpiando los coches. O sea, que no entienda cualquiera. Y dije, oye, va. Me fui a mi casa. Tengo dos hijos. Y en una semana santa que mis hijos se fueron con el papá, y claro, fluyó. ¿Por qué? Porque yo ya lo traía en mi mente. Sabía que quería escribir un libro y de qué quería hablar. Un libro que para mí es la Biblia, así mi pauta, es El Kivalión. Se los recomiendo, El Kivalión. Lo puedes encontrar como autor Hermes, Trimegisto o Los Tres Iniciados. Este es un cúmulo de máximas y axiomas legendarias, ¿ok? Se cree que Hermes fue contemporáneo de Abraham y que mucha de la información de Moisés viene de ahí. Es un libro así, chiquitito, que trae los siete principios universales, las siete leyes cósmicas. Para mí es como el instructivo del juego de la vida. Porque ya quedamos que somos un espíritu, que somos luz y que estamos aquí para vivir, para aprender, para disfrutar, para ser felices. Cuando oímos esto, ser felices, es como, qué irresponsabilidad. ¿Cómo voy a ser feliz cuando hay tanta gente que sufre o tantos problemas o la situación que estamos viviendo? Bueno, si nosotros postergamos la felicidad para cuando todo esté bien, pues obviamente nunca vamos a estar felices. Y más que la felicidad, yo te hablo como de la paz, como de este equilibrio, como de, ay, ¿sabes? Que llega después de los 30, yo creo, porque si a los 20 años le decimos a un, o a los 17, a un adolescente, que la paz es el mayor tesoro, diría, qué flojera. El caso es que escribí esto y lo hice con la analogía de las siete leyes del equivalión. Es un libro cuaderno de trabajo. Mucha gente me ha dicho, ay, ya lo leí, está padrísimo. Y yo digo, es que no es de leer, es de hacer. ¿Y qué es lo que hago? Después de tantos años de dar cursos, me doy cuenta que la gente toma la información, pero le costaba trabajo aplicarla, sentarse y hacerla. Entonces, en mis talleres lo que hago es eso, literalmente, ok, quítate los zapatos y vamos a darle. Porque sé que si lo dejamos de tarea, pues habrá mucha gente que no tuve tiempo, el hijo, el esposo, la vida y no me dio. Pero si estamos ahí y no hay nada más que hacer, es mucho más fácil. Entonces, lo que yo hice fue escribir esto con las leyes y dándote una explicación de cuál es la ley del mentalismo, de correspondencia, de vibración, las siete leyes. Y cómo operan en nosotros, porque nosotros habíamos, igual, oído, conocido estas leyes, pero nunca nos habíamos puesto a ver cómo nos afectaban a nosotros. Y si afectan el exterior, pues también me afectan a mí, yo soy parte de. Y cuando lo ves en relación contigo, entiendes perfectamente que eres un creador, eres una creadora, no eres una víctima de las circunstancias. No te pusieron el cuerno porque todos los hombres engañan, sino que te pusieron el cuerno por pensar que todos los hombres engañan. Claro que tú dirás, ah, entonces sí pienso que los hombres son fieles, lindos, se comprometen y tal. También, pues sí, ya quedamos. Piensa mal y acertarás. Piensa bien y acertarás. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Que si tengo una mala pareja, yo piense que tengo una buena pareja. Que si tengo una enfermedad, yo piense que estoy sano. O que si no tengo dinero, yo piense que soy abundante. Ok, pero ¿qué crees? Estás viviendo esa situación, no por mala suerte, no por accidente, no por casualidad, sino por una causalidad. Esto quiere decir, es un efecto a tu causa. Entonces, ve qué padre y qué barato. Porque no se trata de ir a trabajar afuera. Trabajar con mi jefe, con mi hijo, con mi pareja, con el presidente. No, 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 no. Es trabajar con mi mente. Y en el momento que yo cambio el pensamiento, de todos los hombres engañan, o el dinero no alcanza, o estoy enferma, enfermo por tal razón, por la comida, el clima, la edad, o porque tú me hiciste enojar. En el momento que cambio eso y me doy cuenta que yo soy no culpable de nada, porque mi mente fue programada, ¿por quién? Por mamá, papá, hermanos, maestros, sistema, todo. No soy culpable, pero sí soy responsable. Porque el regalo es justamente que yo me puedo reprogramar. Y a eso venimos. Podríamos pensar que venimos a tener hijos, a tener éxito, a tener dinero, a tener... Si fuese eso, la finalidad nos lo llevaríamos. Podríamos, vámonos, ¿no? Con todo esto que logré generar, manifestar. Pero no es cierto. Eso es una forma de espera y para ver tu creación. Pero realmente lo que nos venimos a aprender y lo que nos vamos a llevar es esa transformación, ¿sabes? En el Kivalión se habla, por ejemplo, de la piedra filosofal, que tiene la habilidad de transmutar metales ordinarios en oro. Y se fueron con la finta y la gente creía, sí, ha de haber como una gallinita, ¿se acuerdan del cuento de la gallinita de los huevos de oro? Es bastante infantil, ¿no lo crees? ¿Qué quiere decir el Kivalión? Quiere decir que nosotros podemos transmutar pensamientos, porque esa es la base, pensamientos de vibración baja por otros de vibración alta. Y esto es oro molido. Y dejo de ser la mujer de plomo para ser una mujer de oro. Y la única persona que puede hacer estos cambios, la única persona que puede ver y tener la posibilidad de hacer estos cambios, soy yo. Entonces, es tomar, a ver, es que no veía los mensajes, una disculpa. Hola, interesantes, como siempre he querido saber sobre el tema. Gracias, brillo. Mis padres eran de esa idea. Sí, claro, la mujer, pobrecita de ti, los hombres la tienen más fácil. Decían algunas abuelas que mujer, que nace mujer, que sufre, imagínate. Y eso, y además que si ya te habías casado y no te había ido bien, pues ni modo, ahí te aguantas. Es la cruz de tu parroquia y todas estas tonterías que sabemos y nos damos cuenta que no es verdad. Dice, sí, mi abuelita decía, prepárate, hija, las mujeres nacen para servir al marido. Nunca estuve de acuerdo con ella. Fantástico y estoy segura que te preparaste para no hacerlo. Lo quiero. Sí, y además está súper accesible, de verdad. Marta, ya me compré mi libro. Gracias, Lu. Oigan, bueno, como les iba diciendo, es un placer responsabilizarme. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Porque tienes que ser responsable. Y uno dice, ay, ya, qué flojera, no quiero. Como lo que puede ser sacrificio y todo esto, no. Responsabilidad simplemente quiere decir escoger la mejor respuesta. Y eso, eso sí depende de mí. La única persona que puede escoger la mejor respuesta soy yo. Porque a lo mejor lo que yo creo que es bueno para mi vecino no lo es. O para mi hijo. ¿Cuántas veces nosotras como mamás creemos? Ay, mi hijo me dice, quiero ser músico. No, hombre, estás loco. O sea, este quiere ser vicioso. Como si viniera con, bueno, OK, pero estudia algo. Plan B. Y ahí ya metimos la duda. Entonces, este libro te llevo de la mano explicándote cada uno de los principios de una manera simple que aquí entre tú y yo, yo lo leo y digo, yo podría escribir un libro de cada uno de los capítulos. Porque lo resumí lo más que pude y lo puse lo más simple también para la comprensión, ¿sabes? Para invitar a la gente a, así como vas a tu closet y dices, hoy que me pongo, bueno, pues hoy ponte bonita, hoy ponte consciente, hoy ponte alegre. Y vamos a entrar en nuestra mente y seleccionar qué si va conmigo, qué no quiero, eso. Porque imagínate la creencia de la abuela. ¿Cómo vivió la abuela? A lo mejor tú no conoces a tu bisabuela y menos a tu tatarabuela. Pero lo que podemos intuir es que la tuvo más difícil que nosotras. Y vemos a nuestras hijas y decimos, no, hombre, tú la tienes más fácil. Bendito sea Dios y que sus hijas igual a su vez lo tengan mejor resuelto. Entonces, eso sí depende de nosotros. Ahora sí que trabajo un, dos, tres por mí y por todas mis hermanas. Y lo puedo hacer yo. En lugar de creer de, ay, qué horror ser mujer, guau, qué bendición. A ver, la primera característica que tenemos como mujeres, además de nuestra dulzura, nuestra sensibilidad, nuestra intuición, nuestro servicio, etcétera, es el poder traer vida. O sea, todos, todos, todos llegamos a través de nuestra madre. Claro, la sexualidad de papá y de mamá, pero mamá fue el horno, como quien dice. Hola, buenos días, saludos desde Tepic. Muchas gracias, Mauro. Norma, hola, quiero el libro. Ya quedamos. Gracias por compartir, bendiciones. Interesante, siempre he querido saber sobre el tema. Decía, sí, que es que creo que ya los estoy repitiendo, pero estoy muy contenta porque ya los puedo leer. Bueno, entonces, amigos, amigas, si tú quieres, yo quiero. ¿Qué necesitas para esto? El libro y un lápiz. ¿Por qué un lápiz? Porque nosotros mismos seguimos cambiando. Y podemos escribir, te digo, aquí está la presentación de lo que es la ley del mentalismo. No, creo que no se ve muy bien, que no lo estoy haciendo muy bien, ahí está. Y entonces te explico. Y luego hay ejercicios, haz de cuenta, escribe los pensamientos negativos que percibes y cómo te hacen sentir. Pues, obviamente no, padre. Y ahora los positivos y cómo te hacen sentir. Porque, ¿qué creen? Mi cuerpo es el termómetro. Claro, ¿qué tal? Cuando algo es para mí, mi cuerpo se expande. Hasta decimos, no, ¿qué, po? Y cuando algo no es para mí, mi cuerpo se contrae. Aquí lo cañón es que estábamos más acostumbrados a estar contraídos que a estar expandidos. Y sabemos que el estrés es importante, pero no se trata de estar estresados todo el tiempo. Si te das cuenta, el día de hoy hemos resuelto la gran mayoría de nuestras necesidades. Y el miedo seguía muy latente. Y este libro yo te invito a recuestionarte tus creencias para que después aprendas a decretar, decretarte. Una creencia es algo que ya me creo. Como puede ser, si comes sandía de noche, te va a hacer daño. Porque es fría y es de noche. Ah, caray. ¿Tú crees que el estómago se alimenta de sandía o de...? El estómago se alimenta de químicos. Dos. ¿Tú crees que el estómago reconoce si es de día o es de noche? Se la come uno así para que vea si está el sol o está la luna. No, son puras creencias. Entonces, la persona que tiene esa creencia de que no tomes o no comas sandía de noche, lo más probable es que le haga daño. ¿Por qué? Porque es una creencia. Como el café no me deja dormir, como las mujeres van a sufrir, todas estas equivocaciones, vamos a decir. ¿Ok? Y un error no es para ser castigado, sino para ser corregido. Y a través del decreto, ve que interesante, un decreto, una afirmación, una línea de poder, es justamente para reprogramar. Entonces, primero, un decreto no me lo creo. Por ejemplo, si el decreto era los hombres engañan o el dinero no alcanza, y yo lo cambio, esa era la creencia, perdón, esa era la creencia, y yo lo quiero cambiar porque ya se ha demostrado que el cuerpo, la mente tiene una plasticidad increíble y que puedo hacer nuevas conexiones de las neuronas. Entonces, empiezo a decir, el dinero me alcanza, hay hombres que se quieren comprometer, hay hombres buenos, amorosos, que están buscando una pareja, pero yo adentro de mi mente oigo, literal, ¿por qué? Porque obviamente durante mucho tiempo he creído algo, y no creas que a la primera ya va a haber el cambio. ¿Cuánto le costó a tu mamá? Cierra la boca cuando comes, no hables con la boca llena, quita el codo de la mesa, enderezate. ¿Cuántas veces te lo dijo? Muchas. Hasta que ya lo hiciste una creencia, un hábito. Entonces, ¿de qué se trata? Maravilloso. Hay muchas creencias que tenemos que sí nos sirven. No todo lo que nos dieron está mal, obvio. Pero lo que no me gusta, lo que no va en sintonía conmigo, yo soy libre de hacer esa transmutación, de cambiar ese pensamiento de vibración baja por uno de vibración más alta. ¿Y cómo se hace? A través de un decreto. Hay tres características importantes para el decreto. Que es que sea en positivo, que es donde más te invito a poner atención, porque una mente programada en negativo cree que cuando está decretando en negativo, está decretando en positivo. Ahí te va. Puede decir, ok, ya entendí, entonces voy a decretar, yo ya no me enfermo. Yo ya no me enfermo, es igual a yo me enfermo todo el tiempo. Si yo lo que ya no quiero es enfermarme, ¿qué es lo que voy a decir? Pues yo soy la salud perfecta. Ay, bueno, no perfecta. ¿Por qué no? A la hora que hacías un error, ¿qué te decías? De tarugo para arriba, ¿no? Porque uno se tiene mucha confianza. Y los decretos, yo te recomiendo que sean en silencio. Velo. Si alguien va caminando por la calle y va diciendo que soy un idiota, que todo está mal, que tal, tal, tal. Decimos, pobre, tuvo un mal día. Pero si alguien va por la calle diciendo, soy una maravilla, la vida fluye a través de mí, soy la belleza manifestada, ¿qué van a decir? No, pobre, ya la perdimos. O sea, no, amárrenla. Resulta que hablar mal de mí está bien y hablar bien de mí no. Pero, ¿qué pasó? Escucha esa vocecita interna, ese Pepe Grillo que te llama y que cuando te ves al espejo te dice, fea, panzón. Cuando piensas en algo te dice, tú no puedes, acuérdate, lo hemos intentado, no vale la pena, para qué el review. O sea, esa voz yo la puedo acallar y además la puedo cambiar. Y esa se llama conciencia, tomar conciencia. Y eso es lo que vas a hacer con el libro. Que sea en positivo, que sea en personal. La palabra de mayor poder es el yo soy, que es el llave de la Biblia. Y lo usamos para decir, yo soy una idiota, yo soy una despistada, yo soy una gorda, yo soy... Entonces vamos a aprender a hablar bien. Claro que no lo voy a decir al mundo, yo soy una maravilla. O sea, se lo voy a demostrar, lo voy a vivir, ni siquiera demostrar, se lo voy a compartir. Porque al yo pensar que soy una maravilla, mi forma de sentir es diferente y mi forma de actuar es diferente. Cuando yo pienso que soy una porquería, mi forma de pensar, de sentir y de actuar es diferente. Por eso no perdamos el tiempo queriendo cambiar acá. O sea, si tú cambias el pensamiento, automáticamente cambia la emoción. Que sea en positivo, que sea personal, yo soy y súper importante, en presente. Porque había esta creencia equivocada que era como, sufra ahora y goce después. O sea, cuando usted se muera y llegue al reino de los cielos, muy bonito, le van a dar su nube 4 y su arpa, tiquitiquitín, y va a ser muy feliz. Sabemos que eso no es posible. ¿Por qué? Porque la materia o la energía no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Entonces, vemos qué pasa con el cuerpo. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Pero qué pasa con la conciencia? Y esa conciencia que está conectado con todo, que somos parte de este tapiz cósmico. Y que luego me volteaba a ver y decía, hey, no me gusta porque estoy gorda, porque estoy panzón, porque soy morenita, porque me dijeron que soy tonta, porque soy muy alta, muy flaca. A ver, claro, nadie añadirá un codo a su estatura. No puedo cambiar que si tengo los ojos negros, ponérmelos verdes con el decreto. No, definitivamente no. Pero puedo hacer la mejor versión de mí. Eso que soy, hacerlo correctamente. Abrirme, porque a lo mejor no es lo normal, pero sí es lo natural. A vivir una vida sana, abundante, amorosa, exitosa. La única razón por la que estamos aquí, imagínense, en esta escuela educativa de tiempo completo, es para aprender el amor incondicional y ser felices. ¿No está increíble? El amor incondicional. Y si te das cuenta, pues a todos les guardábamos tantito rencor. A mi hijo porque me contestó feo, a mi marido porque no me apoyó, a mi mamá porque no estuvo, al del viene, viene del coche porque casi choco y no me avisa. Y ya ni hablar lo que teníamos en contra nuestra. Entonces, por eso también la importancia de la conciencia, de entender. ¿A quién es al que vengo a amar primero que nada? A mí. Y no es un acto egoísta ni narcisista, sino simplemente es un acto de responsabilidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a cambiarlo. Como a ti mismo ama a tu prójimo. Como verás, la tarea está fácil y divertida. No te tomes tan en serio. Saca a tu niña interna a jugar. También hablo de eso en el libro. Y toma acción. No hay una pastilla, no hay una vacuna, no hay un chip que nos puedan poner y ya mi mente cambió y todo se arregló. No, es cuestión de trabajo, de labor, por así decirlo, de esfuerzo. Pero es que sin esfuerzo no hay crecimiento. Y sobre todo de elección, porque te repito, quizás lo que es bueno para mí, para ti no lo sea. Y eso es lo que la vida, la fuente, Dios ama, que es la diversidad. Cada uno de nosotros tenemos esa presencia individualizada de Dios en nosotros. Y tenemos la libertad de crear una vida maravillosa. Recuerda, si tú eres el director, el productor, el escritor y la actriz o actor principal, escríbete una gran historia. A través de este libro lo vas a poder lograr. Y también me gustaría invitarte, este 5, 6 y 7, voy a tener un taller ya presencial, bonito, con todas las medidas de seguridad y de sanación, de salud que se necesitan. Además, es de silencio, entonces no vamos a hablar, no hay esto. Es en un lugar maravilloso, en Morelos. Si quieres, ahí está nuestro teléfono. Ponte en contacto conmigo y para mí va a ser un placer poder compartir esto. También hay un curso de conciencia de salud, pero ya se llenó, ya se cerró. Y va a haber nuevamente en diciembre. Y en noviembre voy a dar barras de access. Entonces, el caso es que si quieres trabajar, si tú quieres, yo quiero. Acá estoy para ti. Déjame ver más. Genial, ferocidad y gracia. Excelente, el libro nos ayudará con ese empujoncito que quizás nos hace falta algunos. Claro, gracias por la información tan interesante. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor, aprovechenme, aquí estoy. Muy, muy contenta, muy agradecida. Recuerden que lo que es esta creencia, espéreme tantito. Lo que son estas creencias, nosotros podemos romperlas a través o cambiarlas, más bien, digamos, transformarlas a través del decreto. Por favor, sí, comparta todas sus conferencias. Bueno, si me buscas en YouTube, Marta Sánchez Navarro, yo subo todo a mi canal. Hoy les voy a compartir, estoy muy contenta. Ha sido y sigue siendo un día muy lindo. Tuve a las 9 de la mañana una entrevista con Mindalia, que es un canal español que llega a todos los rincones del planeta, con un congreso que se llama Vida y Conciencia, que empezó hoy. Y yo fui la que lo abrí a las 9 de la mañana, entonces ahí está. Ahí también hay información que dice si lo puedes pensar, lo puedes vivir. Luego, a las 10 de la mañana hoy también, se proyectó en YouTube, en el canal de Luz María Cetina, una entrevista que grabamos hace como dos semanas de reprogramación. Luego, ahorita con ustedes y a las 3 de la tarde, todos los días, hago un Facebook Live y también en Instagram, que se llama El Aperitivo. Y empezamos desde que empezó esta experiencia, desde marzo y no hemos parado. Le llamé El Aperitivo justamente por eso, porque a la hora de la comida, la gente podía pensar mal, la comida me va a engordar, me va a hacer daño, me va a inflamar, o literalmente comer gente, criticar al jefe, al compañero de trabajo, la comidilla, ¿no? Decimos, fuiste la comidilla. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo a las 3 de la tarde, le voy a llamar El Aperitivo, y en lugar de que comamos basura, vamos a comer conciencia. En Facebook, mi perfil ya está lleno, pero tengo otra fanpage que no tiene límite, y esa dice autor, y es gracias a Purwa. Dice Marta Sánchez Navarro, autor. Y en Instagram estoy como Marta, con T-H-S-N, o sea, de Sánchez Navarro, guión bajo. Transmito lo mismo al mismo tiempo. Sí, ya entré a todos y estoy muy contenta. Es genial seguir aprendiendo. Ay, muchas gracias, Fabiola. Claro, tú estás en el otro. Elena, muy buena tu plática. Muchas gracias. Yo tengo muchas ganas que jeje en diciembre. ¿Dónde será? ¿Y cómo obtengo información? El que empieza en diciembre es en línea. Ese ahorita ya empezó el 7 de septiembre y lo cerramos. ¿Por qué lo cerramos? Porque hay una sesión de preguntas y respuestas. Si yo lo sigo manteniendo abierto, puedo tener a alguien que esté en la clase 2 y a alguien que esté en la clase 8. Entonces, solamente lo dejé 2 semanas después de que empezamos para que la gente que se inscribía tarde pudiese ponerse al día. Ahora, no te preocupes. Ocúpate. Acuérdate que todo es perfecto y que todo llega cuando debe de ser. En diciembre va a ser un momento bien lindo tomar esa energía que quiere decir invernar, ¿sabes? Y que es hasta primavera que salimos. Entonces, si tú me lo permites, yo con mucho gusto te ayudo en esta cuestión de introspección y de invernar a que trabajemos juntos. Ya están grabadas las clases. Las puedes ver a la hora que quieras desde el dispositivo que quieras. Y una vez a la semana hay una sesión de preguntas y respuestas que de hecho es hoy con un grupo que termina y con otro que fue el que empezó en 7 de septiembre. Y ahí disipo dudas, preguntas, comentarios, lo que quieras. ¿Ok? Disculpa, acabo de entrar. No sabía de esta transmisión. ¿Cuál es el título del libro? Decretarte. El arte de alcanzar tus metas. Y para cerrar, para que veamos cómo sí funciona, yo no fui a una editorial, yo no mandé mi libro a que me lo editaran, sino que yo lo tenía aquí. Y mi pensamiento, jalo, que además agradezco enormemente porque el día de hoy es un muy buen amigo, a José Miguel. Y de ahí se hizo. Y hay gente que podrá decir, qué suerte. Amigos, amigas, la suerte no existe. ¿Ok? Si tú quieres, yo quiero, yo te echo la mano y trabajemos juntos. Bueno, creo que ya estamos acabando. Te repito, aquí está mi teléfono, si quieres también por WhatsApp, 5569862623. Y mi nombre, Marta Sánchez Navarro, estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en YouTube. Me va a dar mucho gusto compartir contigo. Muchas gracias por conectarte. Recuerda que tu vida es tuya, que tú eres la actriz, el actor principal y que sí puedes crear el universo, este paraíso en la tierra, tu paraíso. Muchas gracias, que Dios te bendiga y espero que nos veamos pronto. Bye.